Continuamos con más de nuestro especial dedicado a las niñas y los niños. En Nexos queremos ayudarte a conocer tus derechos y a que puedas defenderlos. Te contamos que el gobierno de la República de Costa Rica y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, presentaron un informe en el que hablan sobre la situación de las niñas y los niños costarricenses con discapacidad. El gobierno dice claramente que todos somos iguales y todo niño tiene el mismo derecho. Entonces, ¿cómo cumplir con esta obligación? Es el trabajo del Estado. Pero sí tenemos las tendencias que nos da el Censo Nacional del 2011, que nos dice que alrededor del 10% de la población tiene una discapacidad en Costa Rica y de ese 10%, alrededor del 4%, 4 o 5% son personas menores de edad, menores de 18 años. Que la mayoría de estas personas menores de 18 años son mujeres y que la principal discapacidad tiene que ver con dificultad para ver inclusive con anteorres. O sea, todo el tema de la discapacidad visual, todo lo que tiene que ver con ceguera o diferentes grados. Entonces, también nos dice que de esa proporción de niños y niñas y adolescentes con discapacidad, alrededor de la mitad tienen sus necesidades básicas insatisfechas. ¿Eso qué quiere decir? Que están en situación de pobreza o de pobreza extrema.